¿Qué es el problema de salud mental? Hay un aspecto de los problemas de salud mental que es mucho más sutil y le agrega complejidad al entendimiento de los problemas de salud mental. Como les mencionaba hace un momento, hay un asunto de marcadores. ¿Cuáles son los síntomas? ¿Qué es lo que está asociado con un problema de salud mental? Pero hay otro pedazo de los problemas de salud mental que nos lo construimos nosotros y son nuestros propios pensamientos. Es como si tuviéramos un playlist, como ese tipo de ruido blanco cuando uno va a un café y escucha un ruido muy tenue, muy bajito, pero que está ahí. Es una musiquita que suena. Y esos son básicamente los pensamientos que nosotros construimos. Hay cinco tipos de pensamientos que no nos ayudan en nuestra salud mental. La primera son las comparaciones sociales. Todo el tiempo nos estamos comparando y estamos pensando qué hizo el otro, qué consiguió el otro. La otra persona es mucho más sexy, es más bonita, tiene más plata. Y eso en parte está asociado a una exposición de tanta información. Hoy podemos tener acceso a información, información muy privada de muchas personas. Podemos tener información privada de una actriz, de un cantante, donde nos muestran el día a día de sus vidas, de que se muestran a un avión y lo hacen ver como si eso fuera completamente cotidiano. Y nos hace pensar, ¿y nosotros por qué no lo tenemos? Si eso es tan sencillo, si eso es algo que pareciera ser democrático, ¿por qué no nos llega? Los reality shows, donde hoy buena parte de los reality shows están encaminados a mostrar la vida del 0.1% de la población, porque la gente más rica realmente es un porcentaje muy bajo de la población. Nos hace pensar y nos hace generar la idea de que nosotros somos el porcentaje excluido del acceso a la riqueza. Nos genera comparaciones a través de diferentes métricas, de aspecto físico, de éxito profesional, de libros que han escrito, de películas que han filmado. O sea, nos ponen un rango muy amplio donde podemos generar comparaciones. Y nos hace desear lo que tiene el otro. Quiero desear o la belleza o el dinero o el avión o lo que sea. Y compararse con los demás disminuye la felicidad y genera envidia. Cuando uno está viendo que hay otro que tiene algo lo que uno no tiene y que desearía tener, eso está asociado a la envidia. Hay otro tipo de pensamiento y es el perfeccionismo. Tenemos que hacer todo perfecto, todo nos tiene que quedar bien, no nos podemos equivocar en nada. Y en parte esto está asociado con la educación que hemos tenido para la perfección. Cuando le dicen, tú puedes, tú puedes ser el mejor, tú eres el número uno, a ti todo te queda perfecto. Eso lo que hace es generar una idea de menor resistencia a la frustración, de pensar que todo lo que uno tiene que hacer siempre tiene que ser bueno. En las mujeres el aspecto físico de que tenemos que tener estas y estas y estas medidas y tenemos que vestirnos de tal manera y nuestro cabello tiene que ser de tal forma, muy asociado a los estereotipos de belleza que nos venden. Y también en los roles en los que nos debemos destacar. Tenemos que ser exitosos en el trabajo, en la carrera, en nuestros hobbies. O sea, es demasiada información que viene muy asociado con las comparaciones sociales y que nos hacen buscar cada vez ser más perfeccionistas. Hay otro tipo de comportamiento y de pensamientos que realmente no ayudan mucho y son los maximizadores. Y hoy les voy a hacer un par de preguntas para saber. ¿Ustedes alguna vez vuelven y revisan decisiones que ya han tomado? Como que yo ya tomé esta decisión, supongamos que compraron unos zapatos. ¿Vuelven y miran si esos zapatos estaban más baratos, si estaban en algún otro lugar? ¿Sí, señor? ¿Ok? O ustedes están viendo una película en Netflix y dicen, esta está buena, pero me puede ver una mejor. Sí, también. ¿También? ¿Ok? O el día que ustedes estén, eso se va a representar el día que ustedes tengan un trabajo, van a estar aplicando para otro trabajo que pueda ser mejor. Y que están en una buena relación, pero están buscando otra relación que pueda ser mejor. Un maximizador está buscando algo mejor todo el tiempo. Se está comparando todo el tiempo y está buscando satisfacer mayores necesidades todo el tiempo. Y si usted está en un buen estado, si usted está viendo una buena película, pues ¿por qué no disfruta la película que ya se está viendo en vez de estar buscando una mejor película para ver? Los maximizadores se arrepienten con mayor frecuencia de las decisiones que toman. Y uno constantemente está revisando decisiones y está arrepintiéndose de las decisiones que tomó. Eso no es saludable. Son menos satisfechos con la vida, tienen mayores tasas de depresión, tienen unas métricas mucho más exigentes del éxito. Para otra persona el éxito se puede alcanzar con menos, pero para un maximizador el éxito tiene muchas otras variables. Y son en general menos optimistas. Porque como me están comparando, pues entonces yo no tomé la decisión que era. Entonces están desconfiando permanentemente de sus decisiones. Hay otro pedazo de esta ecuación y es el materialismo. Desde, tal vez desde la época de la posguerra, desde 1920, incluso mucho más atrás cuando aparecieron las marcas y todo lo que está asociado al consumo, nosotros tenemos una idea y muy asociada desde el marketing de que la felicidad la da tener objetos y de tener cosas. Y aquí volvemos a las redes sociales y a las comparaciones que nos hacemos de que la felicidad está asociada a tener cosas, a tener más ropa, más carro, una casa más lijosa, etc. Entonces ese materialismo le da gran valor a los aspectos materiales, hace comparaciones siempre hacia arriba. Uno nunca se compara con el más pobre. Difícilmente uno mira hacia atrás y mira el que está atrás en la cola en diferentes variables y uno agradece por lo que tiene, sino que uno constantemente está mirando quién está adelante para mejorar las condiciones objetivas. Y todo eso también asociado con el consumismo, de comprar más, de tener más, de consumir más, así no sea necesario porque eso es una métrica de éxito. Y por último está la falta de compasión. Esto lo llaman en los blogs popularmente, en las redes sociales lo he visto como boicotearse. Cuando uno entra a boicotearse y cuando uno dice yo me tiro muy duro a mí mismo, cuando uno todo el tiempo se está dando látigo y está volviendo sobre las cosas que uno no hizo. Si yo les hiciera a ustedes la pregunta, ¿ustedes se sienten bien sobre ustedes mismos? ¿Ustedes o se han hecho alguna vez esa pregunta? ¿Como que me siento bien conmigo mismo? Aquí veo algunas cartas donde me puedo intuir la respuesta, eso es falta de compasión. Cuando uno no se siente bien consigo mismo, adicional de que puede estar asociado con asuntos de bajo autoestima, es uno no verse con la compasión que uno se merece. Si uno habla con un amigo y un amigo se equivoca, hace algo que no está bien, uno genuina y honestamente le dice al amigo no te preocupes, todo va a salir bien, te equivocaste esta vez pero la próxima vez lo vas a hacer mejor. ¿Uno se dice eso a uno mismo? Posiblemente no. Uno se da mucho más látigo, uno se castiga más y uno tiene unas expectativas mucho más altas de uno mismo. La autocompasión es ser compasivo, es tratar a los otros, tratarse uno mismo con la compasión con la que uno haría con un amigo o con otra persona que le está pidiendo a uno consejo. Estos son básicamente como un menú muy selecto del tipo de pensamientos, del playlist que nosotros nos escuchamos constantemente que afecta de manera negativa a nuestra salud mental. Entonces no es solamente la salud mental a partir de enfermedades o desbalances químicos en el cerebro, también hay un asunto de los problemas de salud mental que los podemos construir nosotros mismos a través de los pensamientos que creamos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!